Voy a cantar el corrido De don Mauricio Candela Un trailero mexicano Recorre las carreteras Pues él maneja su trailer Con toditas sus morenas Pues él chequea su trailer Antes de ir por el camino Él lucha por su familia Y por sus seres queridos Maneja su trailer Volvo Pa' llegar a su destino Pues la unidad que él transporta Es un designer transporters Para todos los estados Recorre las 5-7 Así gana su dinero Este experto en el volante No le marca a su familia Cuando ya va de regreso Pa' con ellos convivir Así lo dice el trailero Pues me la paso muy bien Con mi familia y mi pueblo A mi familia querida Un abrazo yo le doy Y manejando mi trailer Por todo el camino voy Para ganar mi dinero Porque trailero yo soy Aquí me voy despidiendo Ya se me acaban las letras Va manejando su trailer Con toditas sus morenas Aquí se acaba el corrido De don Mauricio Candela De don Mauricio Candela ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.